¡Hola mis estrellas! Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, vamos a ver un haul de Primark y de Strybarium, dos prendas de ropa también que están chulísimas. Ya sabéis que como he perdido muchísimo peso, 18-19 kilos, que ya sé que os debo este vídeo de cómo he perdido el peso, seguramente a ver si puede ser que lo haga para la semana que viene, pues me tengo que comprar ahora que llegue el verano, ya está aquí la primavera, aunque ahora en Malaga hace un poco más de frío, pero bueno, pues me tengo que comprar todo, todo nuevo. Es que las cosas no me las puedo poner, no sé que sea un vestido así amplio, lo demás me está todo enorme, que es que no me lo puedo poner. Este vestido sí, porque me lo compré, ya sabéis, hace un tiempo, o sea, fue en las rebajas de invierno. Me compré este vestido que es de Strybarium, buenísimo, ya no está porque yo estuve el día de Strybarium y no lo he visto, pero aparte me lo compré de rebajas, me salió un precio buenísimo y me encanta. Pero ya me lo puedo poner un día o dos más, porque lo he estrenado hoy y ya no creo que me lo pueda poner más, porque aquí viene del frío al calor, de momento, así que bueno. Así que me lo compré de unas prendas muy chulas, no me las he probado, me las voy a probar con vosotras para ver qué opinión, ahora sí os estoy pidiendo vuestra opinión para ver qué os parece. ¿Qué os parece? Dos sí me están bien, sí que me encantan y yo me las voy a quedar, pero otro no lo sé, me lo tengo que probar. Mentira, un pantalón ya sí me he probado de la 42, me lo probé para ver si esa talla me estaba bien, ya tengo la talla 42 en algunas marcas. Y bueno, igualmente, ahora me lo pruebo para que me lo veáis, a ver qué os parece. Vamos a empezar con las cosas de Primark. Y mirad, lo primero que tengo de Primark es este pantalón que me encanta, espero que me quede mono, porque de verdad que es monísimo. Tenía yo tres pantalones que ya los he puesto en la venta en Vinter. De estos de Primark que tienen los bolsillitos cortitos, muy fresquitos, tenía uno que me lo habréis visto muchísimo, hasta el cansancio lo han pasado en negro con puntitos blancos. Tenía otro de flores, otro en rojo con flores blancas muy bonitos. Que están muy bien de precio, pero es que me están enormes, que se me caen, entonces no me los puedo poner. Así que necesito pantaloncitos cortos estos para estar en casa, para ir a la playa, para ir a la compra aquí cerca. En fin, pantalones cortos yo utilizo muchísimo en verano. Y este me ha encantado la textura, me ha gustado que tienen bolsillos y mirad qué bonito es. Queda así, muy bueno para ponértelo si quieres con un crop top, porque tiene este rizito aquí en la cintura, lo voy a quitar de la percha. Es así. Esto no tiene, pero creo que esto nos sirve, o sí, 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 sirve para que te lo puedas poner más estrecho todavía si quieres. Pero bueno, tiene este estampado que me encanta, de cuadritos en blanco y en beige, no es blanco, es como un color beige clarito. Es como de lino, como si fuera de lino, no creo que sea lino, más que nada por el precio que tiene. Y la verdad es que queda buenísimo, es un short así cortito. Esta ha sido la talla 42 y el precio 11 euros. Me parece que está genial, fresquito para el verano, una camiseta blanca, una camiseta verde, una camiseta negra, en fin. Y lo que más me gusta de los pantalones cortos es que tengan bolsillos, que este los tiene. Y me parece chulísimo. Lo voy a ir colgando para que no se me arruquen, porque ahora me los tengo que probar para que me los veáis, ¿vale? Como está Rafa conmigo aquí hoy, pues, puedo hablar más fuerte y me puedo probar la ropa. Mirad, hoy me echo las planchas y yo no sé qué a veces me hago y se me queda este pelo aquí, que es que me da un coraje que me mata, ¿eh? Y por más que me lo pongo aquí, no hay manera. Así que si hoy me toca mucho el pelo en el vídeo, es que me fastidia un montón que se me ponga el pelillo ese ahí delante. Después me he traído este vestido que es divino de la muerte. El otro día saqué en Instagram un vestido beige, así de este estilo, pero pegado, todo pegado de punto. Abierto, queda de Zara, monísimo, me queda comodísimo. Y este es del estilo, este es de primar, pero es de tiranta. Entonces, lo que pasa es que lo veo muy recto, no sé si me va a gustar. Me gusta mucho el tejido, un tejido así súper caído. Es un vestido de tirantas, normal y corriente. Es en color beige, pero como si... Ay, disculpadme que me estaba metiendo un pelo a la boca. Como si tirara un poquillo como a dorado, pero no es dorado. Tiene así como un hilillo, ¿veis? Ahí se nota un poquito... No es dorado, pero tampoco es beige solo. Es muy bonita el tejido, me gusta la verdad. Y es un vestido recto, 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 así. Quizás haga un poquito de base abajo, así como un poquito abierto abajo, con una costura atrás. Delante no tiene costura, atrás sí tiene una costura. Mirad qué mono. Y bueno, este vestido así puesto solo, pues queda como una combinación que no dice nada. Pero creo que puede quedar muy mono con un cinturón. Ahora lo veremos, ¿vale? Me gusta bastante. Pesa un poquitín, no mucho, pero ya digo que tiene muchísima caída la tela. Y en este caso, pues igual. Es una talla 42 y este me ha salido por 16 euros. Este tejido, no sé yo qué tal será, si me dará mucho calor en verano, no tengo mucha idea. No sé cómo me va a quedar. Me gusta porque la talla, yo que sabes que tengo que llevar sujetadores casi siempre con la tiranta un poquito manchita porque tengo mucho pecho. Me gusta porque la tiranta me puede tapar muy bien el sujetador. Pero bueno, ahora veremos si se transparenta, si no se transparenta, qué tal queda, ¿vale? Ahora lo vemos. El precio de 16 euros por un vestido, pues me parece que el de Zara me costó eso también, 13 o 15 euros. Porque también estaba, lo compré en rebaja. Y la verdad que me lo he puesto dos veces y me ha gustado bastante. Así que este, pues, ahora pues lo veremos a ver qué tal. Todo esto está en tienda, ¿vale? Porque esto lo traje hace unos cuantos días. O sea que cuando veáis el vídeo estará casi todo en tienda. Ya sabéis que Primark depende también donde esté la zona. Hay cosas en unas zonas, en otras no. Y bueno, no siempre hay de todo en todo sitio. Y aparte, hoy a las personas en el vestido y sacan a lo mejor 30, se los venden a lo mejor ya mañana, no tienen. Eso tampoco puedo hacer yo nada, ¿vale? Después, bueno, yo tengo una falda vaquera blanca, buenísima, que me la he puesto mucho. También de Primark, que está rota así por delante y tal. Pero bueno, eso ya, el año pasado ya me estaba grande. Este año es que imposible. No me la he probado, pero es que sé que me va a estar enorme. No la he puesto en vintage porque la tengo en el trastero, pero nada más que hagamos el cambio de armario, que no sé si lo vamos a hacer esta semana, pues la pondré en vintage porque sé que me va a estar, porque creo que era una 48 o una 46, no me va a estar bien. Esta es también una 42, ¿vale? Me ha salido por 11 euros y no tiene ningún roto. Ya no me gusta con roto, la otra tiene el roto casi arriba ya en el bolsillo, ya no me hace tanta gracia. Y entonces pone una falda vaquera, así ancha, más anchita para abajo. Lo que no tiene es costura abajo, sino que lo tiene así como de silachadillo, que me gusta ese estilo a mí. Sus dos bolsillos atrás y ya os digo, no es recta, es un poquito así, así en la base anchita y cortita. O sea, me queda por medio muslo a este tipo de falda, tanto de negra como de blanca, yo le doy muchísimo uso en verano. Lo mismo me la pongo para ir a la playa, que me la pongo para ir a comprar, que para estar trabajando aquí en casa, o sea que me las pongo muchísimo. Y bueno, 11 euros pues creo que no está mal, la tela es bastante buena, es recia, no es de estas faldas así que se va transparenta muchísimo, no, no, es una tela vaquera gordita. Y me parece que es bastante mona. La vía la misma en negra también, ¿vale? Tengo una negra que sí la tengo puesta en 20 porque creo que la tenía aquí en casa y la tengo, no sé si la he vendido ya, me parece que la he vendido ya, pero la tengo puesta, la he puesto en 20. Después me trae este pantalón que queda monísimo porque además la tela es elástica, no, lo siguiente, súper súper elástica, mirad. Es que es muy, muy, muy elástica y es comodísimo. Una 42 también, nunca pensé yo que yo iba a poder llegar a tener la talla 42, pero bueno, pues sí, ahora tengo la talla 42. Ya se me está metiendo todavía más la barriga, se está secando más, entonces bueno, rotillo así por abajo. Parece muy cortito, pero bueno, me tapa justo la parte esta de la piernecita un pantalón cortito, no de estos que se te ve el culo ni mucho menos, pero un pantalón cortito. Este color de vaquero a mí me gusta bastante, así como gastadito por aquí, monísimo el pantalón con su bolsillo atrás. Un pantalón cortito, esto sí me lo pongo yo también muchísimo, igual para la playa, para diario, lo utilizo bastante, con unas bambas, con una flip-flop, con lo que queráis, queda monísimo. Lo había de muchos colores, lo había en beige, en rosa, en negro, también había este mismo pantalón. Y la verdad que es muy chulo y el precio, ay, este no tiene el precio aquí. Pues creo que el tique lo tengo aquí, un segundillo, lo tengo que tener aquí en la bolsa. Ah, pues no, lo voy a tener en monedilla. Quiero que se salía por 8 euros, es lo único que no tiene el precio, este no lo tiene, que es raro. Ah, sí, con língua, está aquí. 8 euros, ahí está, ¿vale? A 42 y 8 euros. 8 euros me parece, porque un pantalón va a quedar corto, pues me parece estupendo. Yo lo que estoy vendiendo, lo estoy vendiendo a 3 euros, 4, como a la mitad de precio, pero son prendas que he utilizado, entonces me parece muy bien, porque por lo menos lo que me compro me está saliendo como a la mitad de precio, en vez del precio normal que tiene, si vendo lo que tengo en Vinter, ¿no? Yo estoy vendiendo mucho, así que bueno, monísimo también, ahora veréis que chulo queda. Todavía estas cosas no las puedo poner porque tengo las piernas blancas, como, como, blanca, vaya, entonces. Y este, que me parece también monísimo el color que tiene, este ya sale un poquito más caro, pero es que es precioso, tiene un tono, pues como café con leche, no sé, esto no llega a ser, ¿cómo se llama este color? No, el Camel, no, es un poquito más clarito que el Camel, como café con leche. Este ya tiene una vueltecita aquí, tiene aquí una vuelta. Es una tela también bastante recia, es bastante elástico, no como el otro vaquero, pero es un poquito elástico, no tanto, pero un poquito, el otro es mucho más cómodo que este. Pero es que este queda como un poquitín más largo, incluso, este se puede poner a lo mejor para salir una tarde, lo que sea, ya no tanto para vestir, si quieres, con una camisa mona, un cinturón chulo, porque quedan unas chispiritas más largos, quedan muy bonitos. Este es de talle, el otro es de talle más bajo, mirad la diferencia. Mirad, este, por aquí se ve todavía el... Aquí, a ver si lo hago para que notéis la diferencia, aquí, ¿ves? Este queda más abajo, por lo que la cintura de este queda bastante más alta, tiene el talle bastante más largo. No lo voy a apreciar, bueno, cuando me lo pruebe lo veréis. Sus dos bolsillitos atrás, Sus tres sillas, y me parece también un pantalón muy bonito el color, me encanta. También lo había en negro, en vaqueo, en un montón de color. Había muchos pantalones, en cortos, en primar, el otro día yo fui. Igual, la talle 42, y este sale en 11 euros, un poquito más caro que el otro, ¿vale? Y esto es lo que me traje de primar. Y después me traje dos prendas de ropa que me han encantado, de esta y varios. Mirad, por un lado me traje camisetas, porque camisetas que todas me están enormes, y ahora que quiero llevar las cosas más pegaditas, pues me tengo que hacer con el armario completo. Por lo menos quiero formar un armario básico, de prendas básicas, que me sirvan y las pueda combinar, es normalmente lo que siempre tengo, que las pueda combinar con muchas más otras cosas. Por ejemplo, pues esta camiseta me la puedo poner con el pantalón vaquero, con este pantalón beige corto, con el largo que vaya a ver ahora, un pantalón beige, con este pantalón también me lo puedo, con la camiseta blanca, con la... La falda blanca, con este, con todo lo que es decir, se puede combinar todo entre sí. Y eso está genial, porque con cinco prendas pues puedes tener veinte, ¿no? Si vas combinando entre ellas, genial. Esta es la única parte de arriba que creo que me he traído, y es, mirad qué cosa más bonita, esta es de extradivario, es una camiseta tie-dye, tiene como un corazoncito en medio, los tonos no me pueden gustar más, color camel, beige y celeste, como turquesa. Bonísima, aquí, tanto en la manguita, como veis, como aquí abajo está rizadita, esta camiseta queda cortita, y no cortita como un crop top, pero sí más cortita. Y bueno, es que me encantan los colores que tiene, bonísima. La veo igual que para el diario, como para salir una tarde, para irte a un chiringuito, me encanta. El precio, en esta me he traído la talla M, y su precio es 12,99. Ya sabéis que están un poquito más subidas de precio en extradivario las camisetas, pero a mí las camisetas de extradivario la verdad es que me gustan bastante. Esta me encantó, tenía en la mano otra que haya cogido, me parece, en un tono beige claro, no me acuerdo, no, era como con un estampado aquí dorado, muy bonita, en blanca, pero cuando vi esta digo, ay, no me llevo esta que me encanta, no me quise traer las dos porque ya había comprado mucha ropa, y me traje esta, bonísima, porque le queda fenomenal al pantalón, que tenía muchas ganas, que yo me tengo que retratar como otras tantas veces, y como seguramente a muchas lo ha pasado, que dije que nunca en la vida me iba a poner yo un pantalón de campana, digo, yo me pondré, bueno, todas mis amigas eso lo saben, que yo lo he dicho hasta el cansancio, yo me pondré hombrera, me pondré no sé cuánto, pero un pantalón de campana en la vida me lo pondré yo. Ya se puede llevar cremallera en la boca, porque me he comprado un pantalón de campana, y queda bonísimo, es que eso es lo que pasa con la tendencia y con las modas, es lo que hay. Mirad, realmente a mí me gustan más estos que son rectos, que son bastante anchos, pero no sé qué pasa, que me he probado algunos, y me quedan súper largos, y me veo súper rara, o sea, ahora que estoy delgada, me veo muy extraña, yo estoy acostumbrada a llevar pantalones de pitillo, es verdad que ya no están en tendencia, yo me los voy a seguir poniendo, eso sí que os lo digo, yo tengo un pantalón de pitillo blanco, mi vaquero, yo me los sigo poniendo, porque me encanta, que estoy súper cómoda, pero es verdad que para verse un poquito más actualizada, pues hay que ir un poquito con la tendencia, si os gustan, ya sabéis que yo siempre hablo por mí, por mí, entonces, esto no había, el mismo color y tal, igual, este para mi gusto es demasiado alto ya, detalle, pero bueno, lo había igual en pitillo, pero digo no, me lo voy a comprar más actual, y no lo había así tan ancho como yo quería, y este campana, mirad, es este pantalón, estaréis cansados ya de verlo, en este alivario, es así como también un rotillo por abajo, como con un flequito así por abajo, quedan, esto sí me lo he probado, quedan monísimos, 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 se llaman cropped flair, la forma de este pantalón se llama así, y es en un tono, es que ahora los tonos que se llevan así nude, son como, se lleva este año como el vainilla, que no es un color que a mí me mate, mirad, es que es muy parecido, es un poquito más oscuro, como un café con leche claro, pero no es el nude que a mí de verdad me gusta, pero es que no encuentras el color que a mí me gusta, yo no lo encuentro, este lo hay también en beige, muy clarito, muy clarito, y para ver clarito, prefiero el blanco, y si no, pues este tono, que es como un tono café con leche, que queda, mirad, con la camiseta queda, monísimo, este conjunto, chulísimo, y con el blanco queda muy bonito también, porque si ya te lo pones, mucho más blanco, ya con una camiseta blanca, no queda bien, sin embargo, este tono con el blanco, sí que queda bien, para mi gusto, y bueno, pues un pantalón vaquero normal y corriente, muy alto detalle, comodísimo, para mí los pantalones altos son muy cómodos, lo que pasa que me parece a mí que es muy alto el tono, si ahora cuando me lo pruebes ya me decís, pegadito por el culete, por las piernas, y abajo pues, en campana, no es una campana desorbitada, pero es un pantalón de campana, y bueno, esto con unas bambas, con unas chancras, una free float, queda buenísimo, porque está muy en tendencia, va a seguir la tendencia también para el año que viene, igualmente me parece un pantalón que tiene un precio estupendo, por el precio que tiene, son 22,99, los pantalones de Estradivario a mí me dan muy buen resultado, lavan muy bien, la verdad es que a mí me gustan, y 22,99 no me parece un precio un poco exagerado, para un pantalón que te puede durar dos o tres temporadas, es un pantalón y un color que yo me voy a poner también en invierno, no lo voy a utilizar solamente en verano o primavera, sino que en invierno este color a mí me encanta cada vez más, ponerme ropa clara en verano, y la talla es la 42, ¿vale? Así que bueno, estas son las prendas que os quería enseñar, ahora me las voy a ver todas puestas, ¿vale? A ver qué os parece, y bueno, pues nada más, daros muchísimas gracias porque los blogs más, ya os dije desde el otro día, están teniendo mucha acogida, cada vez están teniendo más visualizaciones, van lentos, pero creo que va a ser algo, o sea, está siendo algo que a vosotros os está gustando mucho, me están subiendo bastante bien los seguidores, la verdad, con un ritmo bastante bueno, así que los voy a seguir haciendo, si mi tiempo me lo permite, que por ahora me lo permite, habrá semanas que salgan dos blogs semanales, habrá semanas que salgan tres, dependiendo, no del tiempo, porque cuando me pongo a editar, me da lo mismo editar dos que tres, sino del tiempo que tenga yo en grabar, o dependiendo de las cosas que haga, porque hay semanas que hago muchas cosas, y otras semanas que lo que hago es estar en casa, hacer de comer, irme al gimnasio y volver, y no hago mucho más, y trabajar, entonces cuando hago cosas más así, un poquito que se salga menos mal, pues entonces cuando hago los blogs, y sé, y por los comentarios que os están gustando muchísimo, así que yo encantada, y agradecida, de que me deis a los vídeos un like, de que me comentáis, que cada vez me comentáis más, si compartís mis vídeos, ya me hacéis un favor grandísimo, con una amiga, con una compañera de trabajo, mira que chulo, tal, se lo mandáis, entonces a personas, ya sabéis que el boca a boca, para este tipo de cosas, es lo mejor, y bueno, pues nada más, muchísimas gracias como siempre, por verme, si me habéis descubierto hoy, y os va a gustar el contenido, pues aquí tenéis un motocito rojo, donde le podéis dar abajo, para suscribiros a mi canal, y no perderos nada de mi contenido, si le dais a la campanita, mejor, porque así os avisa, cada vez que yo saque, un vídeo nuevo, y nada, os dejo ahora, no os vayáis, no os vayáis, porque después, cuando no saco la ropa puesta, me decís, no te lo has probado, hay que ver, eso cuanto total, ahora me lo voy a probar, así que os espero, para que veáis, que tal me queda la ropa, y para que me deis, vuestra opinión, de que os gusta más, y que os gusta menos, vale, muau, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video